hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá al apocalips al marble apocalips y al arcángel de x-men de marvel x-men que más le puedo decir y no están muy increíbles los personajes los diseños me gustaron mucho desde que los vi no tengo a todos los x-men marvel legends no pienso coleccionar todos sólo los personajes que me gustan que conozco de algunas películas y bueno los que me guste el diseño y todo eso como ya saben como ya se ha dicho y estos dos me gustaron mucho el diseño acá apocalips lo encontré en target y no sé que lo había visto online diciendo cuando salga lo voy a comprar me gusta el diseño y obviamente lo conozco de la película que salió de x-men apocalips obviamente no es el mismo pero igual no se ve bien chévere bien bulky bien grande y arcángel también de la misma película obviamente es un modelo diferente no es el de la película pero conozco al personaje me gusta el diseño me gustan mucho los personajes que tienen alas si se habrán dado cuenta y no también me gustó mucho y decidí no lo tengo que tener este si lo compré en amazon y bueno si más espera este es el unboxing de apocalips y el arcángel y aquí los tenemos acá a marvel apocalips y al arcángel los dos de x-men de marvel legends bien bien cool viene con varios varios accesorios como pueden ver y empecemos con con el arcángel vamos a empezar se ve bien cool viene con tres cabezas eso me parece increíble uno un poco exagerado pero bueno y ya mírenlo como les digo viene con tres tipos de cabezas y esto que en verdad no tengo la más mínima idea de lo que es que es en un tipo de accesorio que este no es uno para completar otro personaje no es ese tipo y este accesorio si debe ser obviamente algo que le pertenece al personaje algo de los cómics o del cartoon ya me lo van a dejar saber por favor ahí en los comentarios el de la película de x-men apocalips no tenía esto por lo que yo creo y acá vienen las alas las alas de metal eso sí tenía el personaje de x-men apocalips de la película entonces ahí vamos a sacarlo y está nice nice se ve bien cool no sí está bien nice hay esas extremidades todo se mueve bien me gustan me gustan los colores si esos colores que están ahí ese rojo y ese azul y lo que yo creo a ver como les digo yo los conozco solo de la película y le voy a poner al que se parece más de la película que es este de acá a ver este de acá esta cabeza de mí se ve bien chévere a ver este de acá cuando está por seguido creo a ver me van a explicar ahí en los comentarios sean un poco nice no he tenido tiempo de leer todos los cómics yo entonces le vamos a poner ahí esa cabeza y entro ahí quedó el color no no es el mismo que del cuerpo y bueno obviamente acá esta versión tiene un casco como eso ya tiene más sentido igual se ve bien creo que vamos a ponerle las alas que es lo más importante wow miren esas alas no si miren esas alas están bien bien chévere vamos a ponerlas a ver y ahí está el arcángel arcángel de x-men como les digo me encantan esos personajes que tienen alas me hacen acordar mucho de mis gárgolas no está bien cool mira como brillan esas alas en verdad son espectaculares empecemos acá con apocalix y ahí está wow ahí lo tenemos viene con otro tipo de cabeza hay un skull cabeza de calavera hay para que la ponga su mano y otro tipo de mano hay para cambiar y su capa está nice este saquémoslo no sé este está bien cool no para qué no para qué me gustan este tipo de muñecos ahí que están bien grandes y fuertes ahí soy apocalipsis oh my god apocalipsis pero no está bien bien cool vamos a ponerle acá su capa y ahí está está cool y entonces le vamos a poner acá el skull que es su su prop principal que tal bien realista sí sí ahí 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 lo tenemos ahí está agarrando su skull qué cool qué cool qué cool qué cool qué bueno y este de acá también a ver si se mueve bien acá creo que bueno esta acá no permite que ahí sería lo máximo que va que se doblan acá los los brazos y los pies se le salió la capa y bueno esto es lo chévere de todos estos personajes de marble legends y también de otros que que pues se mueve se mueven bien acá y los pies ahí para para podernos ahí que se que separen como queramos como queramos ahí en la posición que queramos están ahí están bien 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 cool los colores y el hecho de que está bien bulky está bien cool vamos a ponerle la capa de nuevo y no ahí está está bien nice bien 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 nice y acá tenemos a estos dos personajes espectaculares de X-Men el gran apocalips y acá el arcángel los diseños están increíbles de los dos estas alas están bien brillantes bien grandes están bien bien chéveres como le digo me gustan los colores y se mueve bien y decidí que se quede con esta cabeza porque bueno es el que yo conozco de la película y acá el gran apocalips que es increíble es masis bien grande viene con su capa viene con otra cabeza para cambiar también decidí quedarme con esa de la sonrisa y ahí tiene su skull su calavera cabeza de calavera para para quedarse también como les digo el diseño del personaje está bien chévere los colores me gusta como brilla se mueve bien también bueno acá creo que el brazo acá que sólo se queda ahí pues porque no está bien fuerte y también que tiene acá acá para su brazo su especie de armadura pero bueno ustedes ya saben totalmente recomendado a todos los fans de X-Men de Marvel Legends como les digo yo no voy a coleccionar a todos los Marvel Legends especialmente los X-Men sólo los personajes que me gustan me gusta el diseño que me gustan de las películas como ya saben y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ¡Gracias!